El perfil psicológico de Richard Ramírez, también conocido como The Night Stalker, sin duda es un tema complejo y perturbador, que involucra una evaluación profunda desde la perspectiva de la psicología forense. Su comportamiento atroz y sus crímenes impactantes han llevado a los expertos a intentar comprender los factores subyacentes que podrían haber contribuido a su conducta criminal. Al examinar su perfil desde los criterios del DSM-5 y el E10, es posible arrojar luz sobre los posibles trastornos mentales y patrones de comportamiento que caracterizaron a Richard Ramírez. Bienvenidos a hoy diseñando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto dedicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y en la especial de hoy nos enfocaremos precisamente en esto que vimos, en analizar la mente del acechador nocturno, haciendo un análisis desde la perspectiva de la psicología forense. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, a medida que creció y experimentó una serie de influencias negativas, como serían por ejemplo crecer en un entorno familiar disfuncional, expuesto desde tempranadas a la violencia doméstica y el abuso, incluyendo la exposición a imágenes violentas y una relación problemática con su primo, el cual fue un veterano en la guerra de Vietnam. Compartió con él imágenes gráficas de sus atrocidades en dicha guerra. Estos factores podrían haber contribuido al desarrollo de su personalidad y su visión del mundo. Según el DSM-5, la exposición a experiencias traumáticas de la infancia puede contribuir al desarrollo de trastornos de personalidad antisocial. En el caso de Richard Ramírez, su historia de abuso y violencia en el hogar podrían haber desempeñado un papel en la configuración de su perfil psicológico. Además, la falta de un ambiente familiar estable y el desorden psicosocial en el que ha crecido podrían haber contribuido a su comportamiento violento posterior. Ramírez exhibió rasgos y características consistentes con la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad, que son caracterizados por el DSM-5 como el trastorno de la personalidad antisocial. Presentaba sin duda una marcada falta de empatía, remordimiento o culpa por sus crímenes. Su comportamiento era impulsivo y manipulador, junto con su tendencia a la violencia extrema y el sadismo. Todo esto son características centrales de estos trastornos. La psicopatía también implica una tendencia a buscar gratificación inmediata sin considerar las consecuencias o el daño que le hacemos a otros. El comportamiento de Ramírez también sugiere la posible presencia de trastornos psicóticos y del estado de ánimo. La naturaleza sádica y ritualizada de sus crímenes podría indicar la presencia de características psicóticas, como alucinaciones o delirios, que podrían haber influido en su conducta. Además, su inclinación por cometer crímenes violentos y perturbadores podría estar relacionada con trastornos del estado de ánimo, como serían trastornos maniáticos o depresivos. Asimismo, se ha observado una correlación entre la presencia de trastornos de personalidad antisocial y factores genéticos y neurobiológicos. Estudios sugieren que ciertas variantes genéticas y alteraciones en la estructura y función cerebral pueden estar asociadas con una mayor predisposición al desarrollo de este trastorno. Las influencias ambientales y sociales en la vida de Ramírez, como su exposición a la violencia y su relación con un veterano de guerra traumatizado, podrían haber contribuido a su desinsibilización a la violencia y su adopción de patrones de comportamiento agresivo. Por otro lado, se ha planteado la posibilidad de que Ramírez exhibiera atributos propios de la psicopatía, los cuales se entrecruzan con los indicativos del trastorno de personalidad antisocial. En términos generales, los individuos con rasgos psicopáticos tienden, como vimos, a carecer de remordimientos, emplean tácticas de manipulación, carecen de empatía y presentan una superficialidad emocional. Todos estos aspectos arrojan luz sobre su comportamiento, el cual era imperturbable, meticulosamente calculado y cruelmente despiadado. Además, los trastornos de personalidad mencionados se manifiestan en Ramírez como por ejemplo matices de sadismo, manifestando como una inclinación a experimentar placer o satisfacción a través de la crueldad y el sufrimiento que infligió a otros. Es posible que esta cualidad de sadismo haya ejercido influencia en el grado de violencia extrema que aplicaba en contra de sus víctimas. Se sabe que Ramírez consumía drogas y alcohol. Esto también podría haber exacerbado sus impulsos violentos y su disposición a cometer crímenes atroces. El abuso de sustancias también puede interactuar con los trastornos de la personalidad y del estado de ánimo, agravando sus efectos. Las influencias y obsesiones desempeñaron, sin duda, un papel considerable en el comportamiento perturbador de Ramírez. Su obsesión por el satanismo y el ocultismo, corroborada por numerosos testimonios, pone de manifiesto su atracción por lo macabro y lo inquietante. Esta obsesión podría haber tenido un impacto profundo en su cosmovisión y en la selección de sus víctimas. Es posible que esta fascinación haya moldeado su percepción del mundo y haya influido en cómo escogía a quienes se convertían en objetivos de sus crímenes. Además de su exposición a imágenes violentas a través de los medios de comunicación o incluso la cultura popular, éstas podrían haber ejercido un efecto significativo en su desarrollo psicológico y en su propensión hacia la violencia extrema. La teoría del aprendizaje social sugiere que la observación de modelos violentos puede desensibilizar a los individuos y aumentar su disposición a recurrir a la violencia. En el caso de Richard Ramírez, su obsesión como vimos por el satanismo y el ocultismo, combinada con una exposición constante a esta violencia, probablemente contribuyeron a fortalecer y avivar su inclinación hacia dicha violencia. Las motivaciones subyacentes de los crímenes de Richard Ramírez sin duda son intrincadas y pueden variar en cada caso individual. Si bien resulta desafiante establecer con certeza las motivaciones exactas, se ha teorizado que su patrón de conducta estaba impulsado por una interacción compleja de factores. Es probable que sus trastornos de personalidad, su obsesión por lo bacabro y su exposición a la violencia en los medios hayan convergido para generar un comportamiento violento y sádico que caracterizó su legado sombrío. Sin duda, también otro factor importante es la excitación, el deseo de poder y la búsqueda de notoriedad, las cuales sabemos que eran motivaciones que podrían haber sido cruciales en el comportamiento de Ramírez. Estas motivaciones podrían haber interactuado de manera compleja con su trastorno de personalidad antisocial y sus rasgos psicopáticos, alimentando su propensión hacia el comportamiento violento y sádico. Cabe destacar que la excitación sexual es un factor común en muchos asesinos en serie. Precisamente para individuos como Richard Ramírez, la violencia y el control sobre las víctimas podrían haber sido vinculados con dicha satisfacción. Además del deseo de poder y el anhelo de notoriedad, pueden haber contribuido a su comportamiento, ya que al ato de cometer crímenes brutales y sádicos le permitía ejercer un grado extremo de control y poder sobre la vida y la muerte de sus víctimas, mientras que también le proporcionaba la atención y la notoriedad que buscaba. El concepto de gratificación emocional al ejercer control y dominio sobre las víctimas es un aspecto destacado en la psicología de los asesinos en serie. La manipulación de la vida de otros y la capacidad para infundir miedo y sufrimiento pueden brindar a estos individuos una sensación de poder y satisfacción. Esta dinámica puede ser una fuente significativa de motivación en sus acciones. La evaluación diagnóstica exhaustiva desde la perspectiva de la psicología forense es sin duda fundamental para comprender la complejidad del perfil psicológico de Richard Ramírez. La aplicación de los criterios del DSM-5 y el CIE-10 permitiría a los profesionales llegar a diagnósticos específicos, como sería el trastorno de personalidad antisocial o el trastorno de personalidad con rasgos psicopáticos. Esta evaluación es crucial para entender las factores subyacentes que contribuyeron a su comportamiento violento y para desarrollar estrategias adecuadas de intervención y tratamiento. El análisis minucioso del perfil psicológico de Richard Ramírez desde la perspectiva de la psicología forense basándonos en los criterios anteriores, revelan una intrincada interacción de factores que desempeñaron un papel central en su conducta violenta y sádica. Los antecedentes de abuso y violencia en su entorno familiar, en combinación con su trastorno de personalidad antisocial y rasgos psicopáticos, fueron fundamentales en su evolución para convertirse en un asesino en serie. Comprender este perfil psicológico resulta esencial para los profesionales de la psicología forense, ya que establece una base sólida para el diagnóstico, la evaluación del riesgo y la creación de estrategias de tratamiento y prevención. Al analizar los factores de riesgo y las motivaciones detrás de individuos como Richard Ramírez, es posible diseñar intervenciones apropiadas y programas de rehabilitación que contribuyan a prevenir futuros casos similares. Es imperativo también continuar investigando y profundizando en el estudio de los perfiles psicológicos de la psicología forense. Esta investigación enriquecerá el conocimiento sobre los trastornos de la personalidad y los mecanismos que llevan a individuos a cometer actos de violencia extrema. Este enfoque no sólo contribuirá a la prevención, sino también a la protección de la sociedad en su conjunto. La comprensión más profunda de estos perfiles, sin duda es esencial para abordar de manera efectiva a los desafíos que presenta la delincuencia violenta para asegurar la seguridad de la comunidad. Al avanzar en la comprensión de estos aspectos psicológicos que subyacen a la conducta criminal, se abre la puerta a la estrategia más eficiente de prevención, intervención y rehabilitación, con el objetivo último de crear un entorno más seguro y saludable para todos. En resumen, el perfil psicológico de Richard Ramírez, como vimos, se caracteriza por una combinación de trastornos de la personalidad antisocial y psicopatía, posibles trastornos psicóticos y del estado de ánimo y factores ambientales traumáticos, su comportamiento violento y sus crímenes brutales, sin duda reflejan una falta de empatía y una tendencia hacia la gratificación inmediata, sin considerar las consecuencias. La interacción compleja de estos factores sin duda contribuyó a su neutralidad macabra en la historia de los asesinos en serie. Es importante destacar que esta evaluación es una interpretación general basada en la información disponible y que un análisis más completo requeriría que lo llevaran a cabo profesionales de la psicología forense. También es importante resaltar que este análisis del perfil psicológico de Ramírez no pretende en ningún momento justificar sus acciones, sino comprender los factores que contribuyeron a su comportamiento violento. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando sobre este caso y tenemos más vídeos en este canal. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún no lo has hecho para no perderte en nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!